En esta presto un servicio especialmente en ese trámite que se hace de llevar la ceniza al cenizario. Tenemos una ceremonia que hemos diseñado especialmente para esto, para pasar realmente del duelo a un mensaje pascual. Las familias realmente pues llegan un poco confundidas, adoloridas y mediante esta ceremonia nosotros logramos trasladarlas, sacarlas del duelo, que vayan realmente a un mensaje esperanzador donde se dan cuenta que el tránsito en la tierra es un tránsito muy rápido pero necesario, que es un paso que tienen que dar para poder acceder a la vida eterna. Nosotros permanentemente les insistimos que es un paso glorioso, donde cada una de las familias, en medio del dolor, gustosos entregan en brazos del Señor el ser querido. Las familias realmente entienden y aceptan y por qué no decirlo, les gusta la ceremonia. Hemos logrado, como les digo, pasar de ese momento como tan rápido, donde quieren como rápidamente llevarlo al cenizario. No, tenemos una celebración que dura entre 28 y 30 minutos, una celebración eminentemente catequética, donde les explicamos cómo el paso por la tierra es un paso que nos permite fortalecernos, que nos permite formarnos para llegar un día a la meta donde el Señor nos está esperando. Es necesario que el deudo tenga un momento donde encuentre no solamente el deudo, sino la persona fallecida, esa oportunidad de hacer el traslado hacia la patria celestial. Se está olvidando prácticamente esa parte, porque la gente le está dando como más importancia a la parte social, eminentemente a la parte social, eso es como que le está dando. Pero en cierta forma pienso que con las pastorales, y tenemos el ejemplo de lo que se está haciendo acá, la gente entiende, y no solamente participa muy activamente en la celebración, sino que repetidamente pide que vuelva y se programe otra celebración, porque les gusta, entienden, por eso digo yo que es falta de información en esta forma. La gente entiende realmente por qué se hace. Lo que se hace aquí con las cenizas en ningún momento es un funeral más, ni una adiós, ni una despedida, sino una reunión donde la gente participa de esa entrega del ser creído y se va realmente con ese mensaje pascual que lo inserta en su corazón. ¡Gracias!